Más allá de la imaginación Más allá de la imaginación Si quiere yo le enseño a respetar O le enseño su humildad Pa' que sepa Esta es mi barca y solo los reales trepan Llegaremos más allá de lo que pueda imaginar Pero pa' que les platico si ya lo podrán mirar Cansado de soñar Por eso ya desperté Quisiera ir más allá de lo que hoy en día logré Hasta pude entender Que ya se fue el ayer Que hoy es un regalo Y que mañana puede ser Pues prefiero sonreír Y mañana puede llorar No sé si hago muy bien Pero tampoco hago mal Sin ser la componista Para inspirar un poco más Sin ser tanto un artista Pude cotizarme De esas críticas Tal vez no sepa donde voy Solo se que voy para decirle el día de hoy Más allá de donde estoy Está por demostrarte No más aguante No sé si tengo la razón Solo hago lo que me diga mi corazón Pero más allá de la imaginación Tenemos que pensar en grande Y en music funding No sé si tengo la razón Solo hago lo que me diga mi corazón Pero más allá de la imaginación Tenemos que pensar en grande Y en music funding Ay, como quisiera hacerlo bien Y ya no echarme mentiras Ayer dije que esta rola No grabaría marihua Si ya ve Cómo me vale Si ni yo puedo con mi vida Dígame usted Qué puede hacer Es como tener Nintendo Y sin saber jugar sus juegos Por eso lo que quiero Lo sé puedo Por mis huevos Que soy de los rappers nuevos Y que somos la moda Dígame qué pasó Cómo fue A qué hora Que cómo pasé Si estaba perra la corriente Cómo pude triunfar Si me odiaba mucha gente Porque no les agradaba Cuando yo hacía una canción Ahora fabrico beats Y también la producción Nunca he sido mamón Con la raza que estoy Y cada que me embriago Recuerdo lo loco que soy Y aquí sigo de necio No hago caso Soy diablío Es como si de nuevo Volviéramos a ser niños No sé si tengo la razón Solo hago lo que me dicta mi corazón Pero más allá de la imaginación Tenemos que pensar en Grandy Y en Music Pandy No sé si tengo la razón Solo hago lo que me dicta mi corazón Pero más allá de la imaginación Tenemos que pensar en Grandy Y en Music Pandy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!